En primer lugar, lo que pasa es que tenemos... ...la esquina esta siempre le usan de basurero... ...yo le llamaría basurero comunitario... ...porque vienen gente del centro y todo... ...a traer sus basuras a arrojar aquí... ...ustedes le están viendo bien a mi espalda... ...como la cantidad de basura que se junta... ...especialmente en las horas de la tardecita y noche... ...son lo que aparecen camionetas, autos... ...todo que traen basura... ...como nos le dejan más allá arriba en San Martín y Urquiza... ...arrojar en los containers... ...entonces vienen y utilizan este lugar... ...y a la vez toda la basura que se saca del barrio... ...todo eso se acumula y se acumula demasiado mucho... ...y el municipio hace como tres semanas... ...que no pasa a recoger la basura... ...y a veces nosotros le llamamos la atención... ...y la respuesta que recibimos son insultos... ...que a mí no me gustaría repetir a veces las palabrotas... ...que nos dicen e impresiona... ...que son gente de supuestamente alta sociedad... ...y ellos... ...su respuesta es demasiado agresiva... ...y algunos por ahí dicen... ...bueno, voy a intentar tirar allá en el container... ...se van, pero a veces le rechazan allá los guardias municipales... ...y vuelven otra vez a tirar acá... ...así que... ...porque allá los mismos guardias dicen que le dicen que venga a tirar acá... ...porque ellos pasan a buscarla a la noche... ...y es mentira. ¿Hablaron con alguna autoridad municipal? Bueno... ...y por ahora lo único que se le presentó... ...un pedido acá... ...arriba al... ...al señor Sánchez... ...a ver si puede mandar a la retro con alguna batea... ...para poder cargar esto... ...y también necesitamos que depositen una batea... ...entonces si viene gente de afuera a traer las basuras... ...que arrojen dentro de la batea... ...y entonces menos trabajo también para ellos... ...porque fíjense todos los vecinos acá de la esquina... ...de todo alrededor... ...ellos están pareciendo los peores momentos... ...del olor nauseabundo que se tiene. Claro, ¿y cómo hacen para vivir con este mal olor? Y bueno, y acá al vecino de la esquina por ejemplo... ...me estaba diciendo ayer ante ayer... ...que están con ganas ya de quemar basural... ...porque ya es impresionante la cantidad de basura que hay... ...encima vinieron y le arrojaron... ...le arrojaron restos de alguna carnicería... ...trajeron algunos huesos, eso ahí... ...y eso como ustedes pueden ver... ...el olor es impresionante... ...más con este calor así que tenemos lluvia y humedad... ...es feísimo. ¿Y hace cuánto tiempo comenzó esto? Y esto ya lleva más de seis meses que vienen así... ...pero que dejaron de recolectar... ...ya vienen más de 20 días ya... ...es impresionante ya el olor que hay. ¿Y ustedes en estos 20 días hicieron algunos reclamos? Sí, 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 estuvo... ...no sé si trajeron para apariencia... ...el día sábado... ...que nosotros amenazamos con quemar... ...vino la retro, dio vuelta, dio vuelta... ...pero no apareció ningún camión... ...así que los maquinistas tuvieron que volver a irse nomás.